Buenas tardes mis amigas y amigos de The Lion aquí estamos para una nueva entrevista en esta oportunidad este cerrando la semana tenemos tres entrevistas arrancamos con la primera con Alfonso Vásquez este gran este artista español de Sevilla DJ llamado Aket Protz así que vamos a hablar con él ahí está muy bien no sé si lo pronuncié bien ahora le vamos a preguntar hola buenas cómo estás buenas qué tal todo bien cómo estamos todo bien perfecto mucho calor pero bien eso te iba a decir eso te iba a decir veo que está estás de manga corta y yo estoy tapado mirá me hice un cafecito porque acá estamos en invierno agua fresquita aquí verano cosas de los hemisferios bien bueno mucho gusto querido acá estábamos hablando recién Alfonso Vásquez nacido en Sevilla a ver se nos cortó un poquito se corta un poco ahí ahí va sí es lo que tiene es lo que tiene la tecnología por momentos te acerca pero a veces te juega estas pasadas sí sí bueno esperemos esperemos que vaya más o menos bien que nos respete estás estás en una especie de estudio no por lo que veo ahí de fondo sí bueno estoy en mi casa tengo aquí montado mi cuarto con mis platos mi ordenador mi teclado midi mis monitores mi mi rinconcito para para hacer música vamos bien ahí bien ahí este cómo cómo arranca cómo arranca esta carrera en voz cómo 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 te iniciaste la música pues pues fue como muchas veces por pura casualidad yo ya verá yo me dedico a lo que es el hip hop y yo era oyente yo escuchaba discos me gustaba iba a conciertos y tal pero claro aquí yo yo no no tenía contacto con nadie que hiciese este tipo de música ni nada y un día pues pues un amigo mío que tenía unos unos platos unos tocadiscos pues me llamó y me dijo que vendía su equipo él él pinchaba música electrónica no tiene nada que ver con este mundo tampoco y y decidí comprarse lo digo venga pues te compro el equipo sabe me gustaba y a raíz de ahí conocí a otro a otro chaval de otro chaval del instituto es lo típico estas cosas empiezan siempre siempre en el instituto y conocí a alguien me presentó a otra persona tenían un grupo empezamos a quedar ya el entusiasmo típico de la adolescencia y hace cosas y bueno y 38 años tengo y y ni sé cuánto tiempo llevo pero bueno es bonito es bonito sí sí claro claro cuál fue el primer disco la primera canción que escuchaste que te voló la cabeza que dijiste guau quiero hacer algo con esto hablamos de rap no yo creo que que lo primero lo primero lo primero que escuché que tuve conciencia vale porque yo ya bueno yo era pequeño era más pequeño sonaba vainilla ice y sonaban esos esos artistas y tampoco echaba mucha cuenta yo creo que lo primero que tuve conciencia fue la banda sonora de dos policías rebeldes de la primera hay un tema de tupac que es el me against the world y ese tema ese tema como que me llamó era algo más serio sale también temas de m&h y temas más comerciales más más bailables digamos no y y claro yo estaba acostumbrado a eso y cuando escuché esto digo hostia digo esto es sabes ya luego vino culio no con con gastas para dais no es el famoso hit de aquel no y ya bueno ya utan clan y demás ya poquito a poco escarbando bien buenísimo era difícil en la época era era difícil en la época encontrar ciertas cosas ahora sí ahora está todo a la orden del día y a un clic pero antes era antes era más más este también este más más difícil en el sentido de encontrar algo que te gustase en tu país porque a veces hoy hoy como decís hoy lo que tiene la tecnología que te cruza la música en un instante ya subiste una canción y la están escuchando en Japón antes capaz que tenías que esperar que viniera esa canción para recién hacer algo sí claro bueno también también juega mucho te digo que eso también juega mucho con la ilusión porque tú antes tenía cuando tú comprabas antes un lp un álbum no tú leías es que te sabías hasta el código de barra sí se perdió se perdió con eso sí traía si traía las letras leía las letras mientras lo escuchaba lo quemabas una y otra vez era como algo especial es un poco digamos como que se ha perdido un poquito quizás pero tiene sus pros y sus contras como todo el mundo avanza y es lo que hay yo me acuerdo me acuerdo lo que vos decís en mi generación había casete en la mía también ven ahí ven ahí son de los míos pero claro viste yo por ejemplo me compré un casete y lo escuchaba de lado a lado de lado a lado en los Woodman te acordás de los Woodman así sí claro claro estaba buenísimo y un bolígrafo y un bolígrafo para darle vuelta ahí va ahí va quería escuchar la canción eso es internacional ahí va pero eso estaba divino como decís el arte de etapa tener todo ahí quién lo produjo quiénes son los invitados tener fotos de la banda o sea la intimidad estaba buenísimo plasmado ahí hoy en día se perdió un poco se lucha se intenta volver un poco yo veo que la industria intenta volver un poco bueno siempre ha habido formatos formatos especiales los formatos estos que sacan los grandes grupos los packs con un documental incluido un directo pero pero es complicado no no vuelve no vuelve pero es normal que no vuelva es el progreso es lo que hay te cuento te cuento que en Argentina le he hecho le he hecho nota a bandas argentinas de Lander y volvió el formato casete están haciendo tiras de casete sí aquí se está haciendo también lo que pasa que yo yo considero que no es rentable claro claro que es la pena porque al final te gastas un dinero realmente en un material que es muy difícil de distribuir sí que es lo que pasa el romanticismo es muy bonito claro pero luego está lo que te cuesta y lo que tú te puedas permitir si tú te puedes permitir sacar una edición de coleccionista en casete está perfecto está perfecto es una maravilla pero para eso mejor el vinilo claro pero bueno producir un vinilo ya estamos hablando de de números mayores claro más grande más grande hoy también volvió el vinilo además viste que viste que por ejemplo en mi caso ya no tengo más disquera y casetera ya ahora tenés que comprarte de vuelta para poder escuchar los casetes la industria no tonta la industria deja que pase el tiempo prudencial claro y después te lo vuelve a te lo vuelve a vender es obvio ahí va es obvio pero bueno tocas algún instrumento tocas guitarra bajo no no me hubiera encantado me hubiese encantado siempre siempre me ha llamado la atención el piano pero nunca y lo he intentado tengo un piano midi lo que pasa que bueno es de 49 teclas no es grande y lo he intentado hago mis cosas me aprendo mis melodías pero tremendamente difícil bien tremendamente difícil porque a lo mejor nunca le he puesto el empeño que debiera bien los músicos ahora realmente a ver los músicos yo no es que a mí me se me considera músico pero yo no me considero músico realmente como tal soy músico hago música claro y sé las notas musicales y sé lo básico pero a mí me pones delante eso un piano una guitarra y nada como yo nada por eso hay que sacar todas las melodías de oído hacer toda la música de de oído bueno es un arte también tiene su complicación hay gente que hace verdaderas barbaridades pero bien bien el tema de las composiciones letras no hace ¿no? o escribís también a ver todo el que todo el que hace por lo menos desde que yo entré en este movimiento ha escrito letras ah bien quien con mi edad te diga que no quien te diga que no ha escrito letras con mi edad es mentira bien te estás mintiendo sí no pero para para salir alguna algún estribillo si tengo hecho bien de hecho hay una curiosidad me hizo mucha gracia uno en el tercer trabajo que sacamos en 2009 el de rrv hay un tema con bajos mínimos que es un grupo de madrid de crew cuervos y demás un grupo que pegó en su época un poquito y tal y hay cuatro cuatro en sí cuatro raperos en el tema y yo que no rapeo tuve que escribirme el estribillo claro yo me hice el estribillo de ese tema ese estribillo lo escribí yo ¿sabes? bien y ahí está en el tema así al final aquí hay que darle a todo hay que darle a todo claro ahí va ¿qué buscas dejar con tu música o dejar en la gente con tu música ¿se entiende más o menos qué buscas cuando haces un tema ¿qué quieres dejarle a la gente? yo yo quiero que llegue yo hago un tipo de música bastante underground yo la considero bastante underground a ratos dura hay veces que bueno depende cómo te cojas el día y yo busco que llegue yo busco que alguien escuche ese tema y me pase a mí como con otros temas que se le pongan los pelos de punta claro eso es la señal esa señal es inévoca cuando a alguien tú le pones tu instrumental o un tema que has producido y se le ponen los pelos de punta esa señal eso es lo que yo busco bien no siempre se consigue pero pero es lo que busco siempre bien ¿y cómo ¿cómo armás una pista? ¿cómo ¿cómo viene la inspiración? ¿cómo es ese proceso? la inspiración esto es como los delanteros de racha esto es como los delanteros de racha hay veces que estás una semana haciendo música me pego aquí una semana metido sin parar y saco a lo mejor produzco prácticamente un disco entero que fue lo que me pasó que tengo un trabajo entero producido que está todavía en proceso de lo demás y hay veces que te pegas un mes aquí y no sale nada y estás a cabezazo esto es así la inspiración viene hay veces que estás viendo una película como esto se trata también yo a mí me gusta samplear imagino saber lo que es el sampleo y tal de coger a mí me gusta samplear entonces pues estás viendo una película a lo mejor estás escuchando cualquier cosa y te viene lo escuchas y dices hostia eso me puede valer ya buscas ya estás todo el tiempo constantemente constantemente pendiente de todo lo que suena a tu alrededor realmente una película una serie una canción estás en un bar estás en cualquier sitio estás tirando del chazán muchas veces ¿qué tema es este? esto quiero yo saber cómo va ¿sabes? ahí va luego ya bueno el tema del sampleo ya y demás eso ya es cosa de cada cual bien claro, claro, claro ¿cómo surge tu nombre artístico? sabía que me ibas a preguntar bueno, mi nombre artístico lo primero que te encuentras cuando entras en estos movimientos es que tienes que tener tu nombre de rapero digamos, ¿no? claro ¿a dónde vas con tu nombre de pila? hay muy poca gente que conserva su nombre de pila en este tema y mi nombre era bueno yo en aquella época yo tenía ya te digo no sé 19 años 18 añitos no me acuerdo y yo no tenía AKJ ni nada todavía y me gustaba mucho Egipto estaba metido en en aquella época leía muchísimo sobre Egipto veía documentales todo lo que me llegaba lo devoraba estaba súper obsesionado con ese tema y y mi nombre viene de ahí realmente bueno más o menos se puede intuir que viene de ahí mi nombre viene de ahí mi nombre significa es como la época en la que el Nilo pues pues inundaba y fertilizaba y después bueno, tiene varios significados porque como realmente nunca saben qué significado tiene evidentemente es una lengua muerta así que bueno pero bueno tiene un significado por ahí pero vamos viene de eso bien, bien viene, bien viene, bien que raro que te guste todo eso digamos que te inspire todo Egipto sí, bueno yo siempre he sido una persona inquieta en cuanto en cuanto a ese tipo de cosas a mí me gustó mucho Egipto durante un tiempo también tuve en mi época adolescente de de leer mucho Anne Rice que escribía mucho de vampiro pero no de vampiro de crepúsculo sino un poco más un poco más novela lo que es el vampiro romántico bueno, no voy a entrar mucho en eso ahora ahora le estoy dando muchísimo a lo que es la astronomía estoy viendo, leyendo tengo un libro de Isaac en la mesita que estoy ahí dándole caña ahora mismo el de Robo e Imperio de las famosas películas estas también que hizo Will and Me y bueno soy una persona inquieta y aquella época me dio por eso y era lo que me gustaba realmente y era lo que todo tenía que girar ya sabes como en la adolescencia si algo te gusta tú crees que te va a gustar durante toda la vida y todo tiene que girar en torno a eso no hay otra cosa bien y como se pronuncia como se dice el nombre pues en un principio era Aquet porque se llama así pero desde la primera persona que me lo dijo nadie en la vida me lo ha dicho con el acento en la E así que es Aquet Aquet bien simplemente sí nadie me lo ha dicho nunca como yo lo oí de E así que se quedó de la otra manera eso es cosa que pasa en el 2004 te uniste al grupo quedarán secuelas sí en mi crew mi crew mi crew éramos como como 15 o 20 personas bueno es que depende hemos ido creciendo se fue gente volvió teníamos diferentes grupos y montamos lo que es un colectivo es una aventura es una aventura es divertido y un infierno a la vez claro sí me imagino imagínate grabar un trabajo 25 personas claro y ensayar para los directos también olvidate es un infierno es bonito es gracioso está bien pero con la edad se te quitan un poco esas te gusta trabajar más en pequeñas cosas ahí va ahí se conectaron de Botox que es la banda que yo te contaba cuando hablamos de los cassettes así que saludos a los amigos argentinos ahí ¿conocés Sudamérica? pues algo conozco algo conozco la verdad que es que estoy un poco perdido en lo que es el tema pero no no de Sudamérica sino en todo lo nuevo se me pierde porque realmente yo la mayoría de tiempo que paso escuchando música paso escuchando música para hacer música claro y cosas nuevas me cuesta un poco pero de allí de de tu país conozco a Asae que sacó es un chaval que sacó hace poco un trabajo con con Franco Carter con un con un chico de aquí de Madrid que que conozco y y la verdad es que me gustó bastante y me propuse me propuse y siga proponiéndome lo que todavía no lo he hecho investiga más en la escena underground de Uruguay porque la verdad que es que tiene muy tiene muy buena pinta la verdad que tiene bastante buena pinta y de de Sudamérica que conozco más de México que Centroamérica claro de Sudamérica poquito o quizás de Chile escuchaba Cirano y bueno eso hace X años pero ya le perdí un poco la la pista la verdad que sí pero vamos no es cosa de que no conozca de allí es que aquí me sorprende también yo de repente aquí en España encuentro un chaval que tiene 50.000 seguidores y no sé quién es sabes bueno a mí me pasa a veces con las con las entrevistas que no las conozco mucho voy voy estudiando de a poquito este pero está a todos le pasa el progreso nos atropella ahí va exactamente exactamente somos de otra generación sí ahí va la verdad que sí eh debutaste en el 2005 o sea profesionalmente sí sí precioso pero mucho nervio mucho nervio ya te digo uff fue terrible al principio fue terrible o sea yo llegué yo no tenía no tenía siquiera yo tenía unos platos los que te he comentado antes que le compré a mi amigo eran unos platos básicos de Correa no era ni tracción directa ni nada yo le pedí le pedí los platos al DJ del otro grupo que venía de Don McGrew que me los dejó muy amablemente y al principio guau estaba allí yo vi además fue en el pueblo de mis amigos con los que tenía el grupo entonces fue todo el pueblo a verlo ¿sabes? allí y el escenario y yo diciendo madre mía ¿sabes? yo estaba acojonado acojonado yo estaba así yo tenía las manos estaba así pero brutal 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 te bajas de allí con el pecho así es tremendo claro copísimo copísimo la verdad que sí bien en 2006 formaste el grupo Trauma puede ser que sacaron tres discos sí realmente sí el grupo de Trauma lo formé con Guillota que es con al fin y al cabo con el que siempre he estado ahí he trabajado con más gente he pinchado con más gente he sacado trabajos con más gente pero él digamos que es como con quien siempre saco cosas lo formé con él y con Henry con otro amigo que teníamos vamos los dos rapean bastante bien de hecho vamos y producen y tal y formamos eso y sacamos un par de trabajos yo creo que el segundo trabajo fue fue como pegó un pelotazo en el momento o sea no un pelotazo te voy a hablar como un disco grande pero pegó un pelotazo bastante bonito nos llamaron nos hicieron entrevistas conocimos mucha gente a través de este trabajo y un par de años después sacamos otro trabajo pero ya Henry como que estaba un poco más más en otros proyectos y lo saqué yo más solo con Guillota y ya ahí se diluyó un poco pero sí sacamos bajo ese nombre sacamos sacamos esos tres trabajos bien bien ahí te ahí una Pablo Pablo Akalink dice rezando para que no saltase las agujas refiriéndose al primer show totalmente totalmente Pablo Pablo es amigo mío Pablo tiene tiene un estudio con el que con él estoy haciendo cosas y tal ahora que se llama Lince Records tiene un estudio de grabación aquí cerquita de mi casa y y es buen amigo es buen amigo y la verdad que que se lo curra bastante así que todo el mundo que me esté viendo de por aquí si tiene dudas de donde tiene que ir hablarle que es un máquina bien 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 y como ya le he metido la cuñita de publicidad claro claro está bien como tiene que ser y como como es ese momento para el artista de grabar por primera vez y después escucharse ¿no? como 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 es ese momento lo primero en mi caso yo ya te hablo de mi caso grabar fue yo no me lo he pasado nunca mejor que grabando el primer trabajo que sacamos bien pues claro era era un chaval realmente éramos chavales y grabando estábamos grabando en casa no teníamos ni siquiera ni siquiera un cuartito donde grabar estábamos grabando en casa de un amigo con un micro allí puesto y y lo bien que lo pasamos una experiencia no la he vuelto a tener o sea no sé cuántos trabajos he sacado así más o menos no la he vuelto a tener y escucharlo después escucharlo fuera que la gente lo escuche y te hable y tal no sé es que no he comparado a nada no te digo que sea ni mejor ni peor es que es una sensación única realmente la primera vez es única la primera vez es una maravilla realmente bien y en qué lugar más raro o más loco escuchaste un tema tuyo una canción tuya lo he escuchado en rave claro en alguna rave en es que en sitios de esto de más que nada a ver a ver al no ser un grupo muy muy conocido al no ser muy conocido tampoco hemos sonado tanto como otros grupos de aquí a lo mejor el chef de cartos y demás esos ya son nombres mayores quizás bueno quizás no pero tal vez tal vez algún amigo tenga una canción tuya y yo que se pasa con el auto ahí sonando con tu música así wow este loco puso mi canción sí a ver eso sí es normal llegar a donde se reúnen los colegas y que estuviera la música sonando era normal pero sí bueno alguna fiesta rara alguna sorpresa me he llevado poca poca pero alguna sorpresa me he llevado por ahí alguna fiesta rara algo que no viene al caso de que coño esto porque está aquí ahora mismo hay un tema ahí claro porque sí pero bueno esas cosas son bonitas también se agradecen se agradecen ahí va ahí va recorriste gran parte del país con la música o te falta todavía esa es la y que es lo que yo le llamo del país sobre todo con el grupo de metal en 2017 yo me uní a TOS que es una banda de metal de rap metal ellos tenían un DJ que se fue por temas laborales tenían un disco recién grabado y a mí pues me contactaron y y me unía yo para la gira y bueno pues tocamos pues desde Galicia Barcelona Madrid el norte me faltó un poco más por el centro también Extremadura varias veces lo que es todo Andalucía prácticamente ya con el rap también bueno Madrid todo Andalucía lo típico algo Extremadura también sí a ver me falta mucho porque me falta mucho y siempre quiere sumar más claro pero pero sí la verdad es que estuvo fue una experiencia bastante bonita y sin parar y sin parar pero bueno claro claro bien 2014 te uniste a Niñato Garisha Niñato García García que tiene un nombre que es un nombre un poco sí está ahora con ahora su E.K. es DUDE RARO DUDE RARO DUDE RARO es un chaval bastante era de mi crew ya es un chaval bastante bastante potente de aquí tiene un estilo súper fresco súper propio y nos unimos porque porque Guillotar que te he dicho antes que siempre ando con él se unió para sacar un disco con su DJ y su productor su DJ y productor entonces dijimos bueno pues si estos dos se han unido nosotros nos vamos a unir y vamos a sacar un trabajo también ahí va y sacamos el diario de Loki y y lo presentamos de hecho los dos discos a la vez alquilamos sala hicimos hicimos cartelería bueno toda la historia hicimos hicimos el concierto y la verdad que que estuvo bastante bien es un disco del que estoy bastante orgulloso además hay producciones bastante potentes Príncipe Palanca Garabirru hay hay gente buena metida ahí ¿cuántas cuantas canciones trae al disco? me acabas de poner en un aprieto me acabas de poner en un aprieto lo puedo buscar y hacer trampa porque tengo el ordenador al lado no me acuerdo de cuantas canciones trae exactamente el disco no me acuerdo te lo puedo buscar pero es inútil o sea tengo aquí el trampa no me acuerdo no me acuerdo si te digo que no eran muchas pero no me acuerdo creo que eran nueve o diez no una cosa así no recuerdo me acabas de matar ¿qué es lo que tiene qué es lo que tiene que tener un proyecto para que a vos te interese si viene alguien y te dice mira tengo esto para que vos aceptes o no ¿qué es lo que tiene que tener que te guste un proyecto? a ver estamos hablando de un proyecto para para hacer un proyecto de colaborar en un proyecto digamos más grande claro no simplemente vale pues lo primero que tiene que tener es que es que vaya conmigo es que a mí me guste yo he hecho siempre el mismo estilo de música no significa que no me gusten los demás pero a mí me gusta hacer algo específico y lo primero que tiene que hacer es eso que vaya conmigo que vaya con mi estilo y que yo vea que yo vea que le podemos sacar punta a eso aunque no vaya a ser un gran boom comercial claro pero que realmente va a ser algo de lo que yo me al fin y al cabo lo que buscas es sentirte orgulloso y contento con tu trabajo yo por lo menos por suerte por suerte por desgracia no vivo de esto no tengo la obligación de vivir de esto y puedo hacer lo que quiera entonces pues lo que busco es eso satisfacción personal bien bien 2015 otro proyecto también llamado Alien Hive Alien Hive Hive contamos un poco eso bueno eso fue una película rara que nos montamos entre también como siempre por los que estábamos siempre juntos y demás nos pusimos los otros AKAs otros nombres vamos yo me puse Carlangreen siempre ha sido mi segundo AKAs y nos montamos una historia Alien Hive no su nombre lo dice como que como unas entidades alienígenas y todo todo el disco iba a tratar de eso de hecho iba a haber dos tomos había escrito dos tomos salió uno solo salieron no recuerdo si dos o tres videoclips y y la verdad que estuvo bastante bastante guay fue algo diferente creamos un estilo empezamos a nos metimos nos metimos en casa de un colega nos fuimos a la playa empezamos a producir allí entre todos y empezamos a desechar instrumentales instrumentales para un lado y va otro y letras porque queríamos un estilo concreto y yo creo que la verdad que lo conseguimos y al final bueno pues una aventura más ahí va estuvo guay estuvo guay la verdad que estuvo bien ahora ahora que decís eso como artista me imagino que tendrás una cantidad de canciones que no entraron en algunos proyectos pensás ponerlos en proyectos futuros o ya quedan archivadas eso depende hay material que se puede reciclar y material que no porque hay material que a ver la evolución misma como como productor como artista como incluso los encinos que tenían que tenían sus rapeos en esos temas que no han salido hay veces que se queda atrás hay veces que el tema se queda atrás y tú dices yo puedo dar algo mejor que esto y no viene al caso no viene al caso sacarlo de nuevo hay otras cosas que sí hay otras cosas que dices tú tengo un instrumental aquí que tiene 6 años o 10 o los que tenga pero es una bomba quizás le cambias un poco y ya le haces un poco de trampa a lo mejor le cambias un poco la batería porque no te gusta la batería pero el sampleo viene depende depende lo marca la evolución bien si tu evolución ha pasado sobre eso ya mejor dejarlo atrás bien bien en todo este tiempo en todo esta carrera musical que recorriste varias ciudades y lugares te cruzaste con algún artista algún deportista porque también te podés cruzar que admirabas viste que a veces uno va a un show o hace un show no sé o algo y de repente aparecen jugadores de fútbol aparecen no sé actrices actores que van a decir bueno ¿dónde nos metimos? sí no yo no actores deportistas y tal no no he llegado o sea he compartido cartes con grupos con grupos buenos ¿no? con grupos que he seguido que siempre me han gustado y hubo una cosa bastante yo tengo un recuerdo muy bonito y realmente es una tontería porque es una tontería porque no pero de tocar en el pueblo no sé si sabe Extremo Duro sabe ¿sabes quién son? sí sí pues de tocar de tocar en el pueblo de Robe yo no había Robe Robe ni siquiera ni siquiera vivirá allí claro allí había muchos había muchos rockeros viejas escuelas y tal pero yo con el grupo de metal fui a tocar allí a Plasencia fui a tocar allí a su pueblo y es como algo que me encantó que me encantó claro claro me encantó sí porque además tiene mucha historia tiene mucha historia ese lugar sí 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 o sea para todo el que le guste Extremo Duro y lo que ha representado ese sitio y además ese sitio en concreto es muy rockero muy metalero claro tiene muchísimo ambiente la verdad es que muy bien y bueno fuera parte de eso ya no es mi concierto me acabo de acordar que me encontré a Meztofman no sé si sabes quién es de Durant Clan no ¿de quién? de Durant Clan ¿sabes quién son Durant Clan? no uno de los raperos principales ¿no? no, no los vi un rapero americano un rapero americano famoso que sale en películas y eso me lo encontré después de un concierto suyo sí me lo encontré por la calle pero era su concierto no el mío ah bueno pero te lo encontraste igual sí vamos yo siempre lo he dicho yo le di la mano y para mí darle la mano a Meztofman es como el que dice que le dio la mano a Sinatra ¿sabes? claro ahí va claro para mí buenísimo ¿algún papelón que te haya pasado en vivo? ¿en vivo? papelón papelón no papelones ¿qué te cuento? ¿qué te cuento? pues mira una vez una vez fuimos porque de ahí aquí hay para escribir te había contado una medio graciosa fuimos hace muchos años a tocar a a un pueblo nos dijeron que había un festival y fuimos a un pueblo resulta que el festival era un pequeño concierto que había con un con un escenario minúsculo en la zona de marcha donde la gente hacía salía y hacía botellonas ponía música en los coches y demás ahí va aparte aquello estaba lleno de lleno de de niños realmente la música que nosotros hacemos no siempre es para niños claro por el lenguaje y demás quizás estaba lleno de niños había una campaña que había gente regalando preservativos y lo más llamativo yo llegué allí aquello era horrendo era una barbaridad y lo más llamativo es que había dos monitores solo había dos monitores dos torres grandes eran dos monitores grandes solo sonaba uno de los dos a la vez no sonaban los dos simultáneos y el técnico de sonido el técnico de sonido que es que estas son las cosas que pasan por el desconocimiento de los sitios también el técnico de sonido era un niño era un niño que escuchaba rap era el único niño que escuchaba rap del pueblo y había y había pedido y quería hacer un evento de rap y claro le dijeron tú quieres hacer un evento de rap vale tú te encargas del sonido y pusieron a un niño claro 13 años 12 o 13 años se han ido a un niño sí sí mortal espectacular espectacular yo cuando vi aquello digo bueno bueno va tocas tus temas apenas escuchaba el concierto por la música de los coches de la fiesta de al lado horrendo horrible esa es una bueno hay pero eso horrible horrible sí hay cosas tremendas ahí va y para vos el mejor show que has hecho y el peor porque como bueno como dijiste recién a veces el peor show puede ser por el sonido puede ser porque no sé estás tocando en el lugar y justo empezó a llover y se empezó a inundar porque ha pasado me han contado historias el mejor voy a empezar por el mejor bien el mejor show fue yo creo que fue la gira la el cierre de gira de de antimateria que era el disco de tos bien de hecho lo tengo aquí es un poco de público de todo para que le guste el metro lo estoy escuchando está muy buen me alegro que te guste el cierre de gira que fue aquí en Sevilla lo cerramos aquí y se acabó el papel o sea no había más entradas quedamos con más grupos y no había más gente se acabaron las entradas gente en la puerta preguntando por entradas no había la sala llena hasta la bandera y estuvo espectacular la noche espectacular o sea el público entregado y bueno lo que es un concierto de metal realmente claro que yo he dado muchos conciertos de rap pero es verdad que los de metal son como más animados son más y el peor pues el peor compite entre el que te he contado y otro que fuimos que nos llamaron para que iban a hacer un festival en un teatro y ahora resulta que fuimos a a un pueblo a otro pueblo pues aquí nos movemos mucho por pueblo como los grupos amateur por normal y llegamos al teatro plantamos allí las cosas para tocar y ahora el patio de butacas estaba lleno de de ancianos y personas mayores no sí era otra cosa era otra cosa de hecho el el organizador del concierto discutí con él se enfadó conmigo porque no me quería pagar al final me pagó y dice es que ustedes habéis venido a hacer una cosa que ha ofendido aquí a gente digo es que tú me has contratado me has llamado tú tienes que saber tienes que saber lo que yo hago claro te estoy hablando de hace mucho eso hace muchos años ya sabes bueno otra vez me estoy acordando de otro que fue horrendo que nos metió eso fue un amigo mío que nos metió en un berenje en nada nos metió a tocar fuimos a tocar tres o cuatro temas para hacerle un favor a él que su tío montaba un concierto en la calle y tal y era un desfile al final cuando llegamos era un desfile de ropa de tiendas del barrio con niños y eso era cosas horribles cosas horribles por suerte esas cosas pasaron hace muchos años pero cosas horribles está mal para hacer un tan brutal horrible horrible menos más esas son las cosas que te pasan cuando no tienes filtro cuando vas a tu sitio te llaman y yo vente y tú tienes tantas ganas de ir que vas a cualquier sitio sin preguntar hace muchísimos años que no me ha pasado eso hoy es una anécdota pero esas cosas también sirven para ir aprendiendo en el camino hombre claro la edad y la experiencia te da mucho y al final hoy ya no me pasa eso hoy ya ¿a dónde vamos? ¿qué es? claro ¿cuánto? ¿cuánto si hay? el trato que sea ¿cómo? y ya lo cierras todo y ya si no interesa no vas claro claro bien eh sacaste dinastía en el 2016 con Guillota sí sí tremendo tremendo trabajo para mí para mi gusto está feo que yo lo diga pero me encanta trabajo súper redondo nos metimos otra vez los dos en una casa en casa de su hermana se fue de vacaciones y aprovechamos y nos metimos en casa de su hermana a hacer disco nos pegamos una prácticamente una semana solo haciendo música mira cuando cuando vas a sacar un trabajo y te pones codo a codo con la otra persona con la que vas a sacar trabajo durante una semana a piñón es una maravilla bien es una maravilla porque estás escribiendo sobre los ritmos sobre la marcha te está modificando estás tú modificándole y va todo a una y todo fluye de una manera tremenda y es una maravilla claro muy contento la verdad que bastante contento con ese trabajo bueno lo presentamos estuvo estuvo bien en directo y la verdad que bastante contento sí bien moló mucho si no si no hubieses entrado en el mundo de la música ¿qué serías hoy? pues no lo sé la verdad es que no lo sé porque es que es imposible saberlo porque ya no es solo por la música ya es que la música me cambió cambió mi vida por completo todo lo que conozco a día de hoy prácticamente todo conservo amigos de la infancia de antes pero prácticamente todo mi círculo mi pareja lo que es mi vida todo lo he conocido a raíz de la música la música es que es imposible es imposible saberlo de hecho a raíz de la música yo soy técnico superior de sonido y me saqué el título por la música es que es imposible saber lo que hubiese sido antes es imposible no lo no puedo saberlo bien no lo sé ¿está bien? ¿está bien? bueno ¿soy muy perfeccionista? a la hora a la hora de hacer un show a la hora de tocar ¿hay algo que te ponga de mal humor? ¿que te incomode? hay que serlo hay que ser hay que ser perfeccionista porque aquí siempre está anticipar el fallo hay que anticipar el fallo el fallo siempre va a estar yo nunca o casi nunca a lo mejor una vez o dos me he bajado contento de un escenario totalmente o sea tú te bajas la gente te da la mano muy bien te felicita eso es pero tú sabes que que ha habido algo que no te ha gustado si suelo ser perfeccionista la segunda parte de la pregunta no la recuerdo perdona no, si algo te pone de mal humor has dicho que soy perfeccionista ah, sí, perdón me pone de mal humor que no salgan las cosas si tenemos algo ensayado o hay algo algo en concreto que va de una manera que no salga de esa manera claro porque a mí me deja un poco un poco vendido pero bueno al final realmente la improvisación siempre siempre cuenta siempre cuenta bien un sueño me pasó una cosa bueno decime, decime te lo cuento es que me pasó una cosa que fue graciosa me acabo de acordar estábamos en un concierto estaba rapeando estaba Antoñito Antoñito Hormiga un buen amigo estaba rapeando y estaba yo poniéndole las bases y yo en este concierto yo suelo ir con los platos yo suelo ser más purista y me gusta ir con los platos pero llevaba una controladora y claro la controladora tiene el Saincro tiene ciertas cosas que te modifica y justo en mitad de tema me acuerdo que estaba tocando estaba él cantando sobre un instrumental de Capleton y justo en la mitad del tema le di sin que era un botón y se la puse a doble velocidad o sea el instrumental ahí va y se la puse a doble velocidad claro yo me quedé así él se volvió me miró miró para adelante y se pegó la rapeada de su vida a doble velocidad pero totalmente improvisado que genial salió buenísimo tremendo o sea la gente se quedó loca la gente pensó que había sido queriendo que formaba parte del show yo me quedé loco todos nos quedamos loquísimos ¿sabes? y ese Shabat desde ese día para mí es un crack ya lo era pero ya eso ya es tremendo ¿sabes? es que me he acordado de esa anécdota por el tema de las cosas que pasan en los directos ¿no? la improvisación y tal ¿un sueño que tengas? ¿un sueño que tengas? pues los sueños se han ido diluyendo un poco la verdad porque bueno cada vez uno es más realista y aparte bueno ya no está tan chabelito un sueño que tenga yo quiero me hubiese encantado me hubiese encantado tocar tocar en América tanto en Norteamérica como en Sudamérica me hubiese encantado hemos tenido oportunidades quizás no en las condiciones que que nos hubiese que nos hubiese gustado porque era tirarse muy en plancha eran unas proposiciones bueno ya sabemos cómo está la cosa y y viajar tantos miles de kilómetros de lejos de casa sin garantía pues es un poco riesgoso ¿no? claro pero pero si me hubiese gustado me hubiese gustado mucho y sobre todo hacerme y otro sueño ya como productor yo hacerme un tema o con Sid Jacken o con Method Man o con alguien ¿sabes? esos dos sobre todo es una cosa si Jacken es un poco más factible realmente aunque sea muy difícil y lo otro es un sueño bueno los sueños son ya lo decían por ahí ¿no? además claro claro ¿cuál es tu cable a tierra y tu lugar en el mundo? mi cable a tierra y mi lugar en el mundo mi ciudad mi ciudad mi círculo mi zona mi pareja o sea yo yo siempre me considero una persona urbanita yo soy de ciudad me gusta mi ciudad nunca me he planteado irme pero nunca me ha llegado a convencer irme y yo creo que no estaría bien durante mucho tiempo en otro sitio y ya por supuesto mi pareja que es la que me aguanta y bueno tenemos la convivencia del día a día y realmente ellas me calve a tierra bien realmente sí buenísimo bien como hablábamos hoy al principio 2016 2017 te unís a TOS contame un poco de TOS ahora contame un poco de esta banda metalera de ahí de Sevilla ¿no? sí pues bueno de Sevilla de Sevilla era uno y yo después realmente porque la banda es de Sevilla pero el vocalista es de Huelva el batería es de Gijón el batería es asturiano y el guitarrista el guitarrista de aquella época era italiano bien sabes que le mando un abrazo aquí a todos si me están viendo o si lo ven y bueno contactaron conmigo y eso yo te digo no finales del 16 contactaron conmigo escuché el trabajo y y me voló la cabeza yo siempre había querido hacer hacer rap metal de alguna manera yo tenía ya hablado con con colegas que siempre nos hubiese querido nos hubiésemos querido meter en eso y o sea hablé con ellos y no me lo pensé y y el disco tan tan completo bueno tú lo has escuchado para mi gusto me gusta muchísimo tienen incluso colaboraciones no un poco hay de renombre de renombre no reincidente ¿sabes? y la verdad que estuvo muy bien y la gira tremenda es una experiencia totalmente diferente tocar con gente con instrumentos claro yo venía de tocar muchísimos conciertos pero conciertos de rap yo pongo la música hay un en sí a lo mejor hay alguien que hace beatbox pero pero no es lo mismo y ahí tú eres un instrumento más tú eres un instrumento más y y muy bien muy bien de hecho seguimos ahí está la cosa un poco parada la pandemia nos ha parado a todos un poco trabajo ya responsabilidades pero seguimos ahí tenemos proyectado un disco nuevo y estamos ahí pegándole cabezazas a ver cuándo puede ser y y será bien ¿cuántos discos tienen? dos tiene dos que yo sepa dos hasta donde yo he indagado dos bien de hecho el primero es The Open Sound que es el acrónimo de TOS que por eso llaman TOS ah mira sacaron sacaron el discito ese yo no yo no estaba todavía y ya después bueno realmente no estuve ninguno de los dos yo llegué cuando nació justo Antimateria bien me quedo un poco la espina de no tener todavía ningún tema producido por mí pues claro bueno hasta que no salgan los temas nuevos ya va a venir ahora el tercero si lo hemos tocado en directo realmente ya hemos tocado en directo temas en los que hay partes mías y demás pero todavía no se ha grabado bien y tengo esa cosa de que tengo ganas de que se grabe bueno ya pronto pronto dentro de poquito ahí como está como está ahí el tema COVID está mejor o sigue más o menos aquí hay mucho miedo bien hay mucho miedo pero el tema COVID yo no le he hecho muchas cuentas a las noticias no veo demasiadas noticias y tal pero por lo que veo y tal está un poco controlado de hecho ya mañana o esta noche o mañana no sé quitan ya el tema de las mascarillas y ya bueno aquí llega también llega un poco el verano y este país es turístico y tampoco puedes apretarle mucho mucho el cuello entonces pues sí pero vamos está la cosa más más relajada parece que va mejor todo fue el boom que estalló mundialmente al principio que a todo el mundo nos dejó un poco a verlas venir y no confundidos como y la gente con un pánico tremendo y bueno acá en Uruguay llega todo tarde viste pero ahora estamos en el peor momento nosotros ¿sí? sí joder pero nada supuestamente para septiembre que va a ser la primavera de acá ya va a estar todo más controlado pero estos últimos meses la pasamos medio medio jodido ¿viste? nosotros el invierno jodido somos 3 millones nosotros ¿te imaginás? desaparecemos el mapa ¿estás loco? soy poquito soy poquito bueno pero bueno pero tampoco a ver sí es verdad que los números tampoco voy a entrar en una cosa se ha discutido mucho y tampoco vamos a entrar hay unos números que están ahí realmente pero bueno al final yo creo que ahora mismo ya está la cosa un poco más controlada y quizás el invierno allí el invierno allí es lo que os lleva ese es el tema acá entramos en invierno y claro es lo que supuestamente se iba a decir ¿no? que nosotros recién tenemos la segunda ola me parece estamos en eso yo tampoco miro mucho informativo ni nada porque no me gusta ¿viste? también estoy medio alejado de todo eso porque cada vez que prendes para mirar algo siempre sale el COVID y ya no quiero saber más nada sí el COVID el COVID y dramas también todo todo nada bueno que vos digas bueno buenísimo todo para atrás no te van a decir nada bueno en las noticias nunca pero bueno es así es así volviendo volviendo al tema al tema tuyo ¿cuál fue el mejor consejo que te dieron y qué consejo le darías a algún acá nosotros le decimos gurí ustedes le dicen chaval que recién se inicia ¿qué consejo le darías o le darías a alguien que recién se inicia que en algún momento como vos este piensa hacer eso ¿no? pues lo primero lo que le diría es un topicazo tremendo pero ahora te digo por qué ¿no? es que tenga paciencia bien sí eso es fundamental muchas veces sobre todo en esta época en esta época cualquiera tiene tiene un micrófono para grabarse y un equipito en su casa exacto y todas las cosas que graba quedan ahí ahí va después quedan ahí si no te gusta quedan ahí sí si tú piensas que se puede mejorar pero bueno lo voy a sacar eso queda ahí claro y luego vas a volver tú vas a saber que está ahí y dentro de 5 años 6 años o lo que sea vas a decir pues vaya mierda que hice en aquella época por sacar las cosas con prisa ¿sabes? eso es lo que paciencia y y perfeccionar y por supuesto bueno tener constancia ¿no? pero perfeccionar que lo que saques que la música que tú saques sea la música que tú quieres sacar realmente como quieres que suene si no suena como tú quieres que suene no la saques claro es mi forma de verlo es mi forma de verlo yo me precipité o sea se aprende a palo yo me precipité y eso mismo a mí me lo dijeron también me precipité en la época y hay cosas que bueno en los comienzos pues todo el mundo en sus comienzos tiene cosas que ves y dices hostia fite esto vaya panorama ¿sabes? lo que yo hacía ¿sabes? es como hablábamos hoy que de todo se aprende ¿no? son anécdotas que te van enseñando también en el camino claro claro a base a base de palos aprende a base de palos tú intentas muchas veces intentas decirle a quien viene por detrás un poco esas cosas pero tampoco te va a echar mucha cuenta y va a aprender a base de palos igual que todo el mundo ahí va claro bien ¿alguna vez pensaste pensaste en dejar todo en dejar la música? ¿alguna vez viste que alguno a veces uno está cansado o agobiado o no sé le viene un bajón anímico que decís bueno no quiero saber más nada un millón de veces un millón de veces o sea hay veces que te frustras te quemas la música para mí la música es mi pasión y mi frustración y hay veces que te jode la vida un montón pero simplemente por las bolas que tú te montas en la cabeza cuando no te sale lo que tú quieres cuando no te salen las cosas como tú quieres o cuando tienes un cuando cuando por factores externos tienes tienes un desengaño con algo con la música por ejemplo razón de lo que lo que ya te comenté en el dossier que te mandé quedarte fuera de un festival ¿sabes? esas cosas te joden ¿sabes? pero bueno al final siempre sigue yo creo que la vez que más cerca estuve de de dejarlo todo que ni siquiera yo creo que ni siquiera es que estuviese cerca pero era el momento que yo tenía en mi cabeza fue justo antes de sacar Diario de Loki el tema que está que hemos el disco que hemos estado hablando antes y a mí no me salía nada yo hacía música y no me salía nada y nada y nada y nada y estaba amargado amargado un año y no me salía nada y digo voy a dejar la música digo no no me sale y me ayudó Guillota me ayudó con una cosa y fue como un interruptor ahí salió salió una instrumenta que me encantó que de hecho es la principal de ese disco y empezaron a salir instrumentales pero esa yo creo que esa vez fue la vez que más cerca estuve y aún así ni siquiera te puedo decir si estuve cerca de verdad porque al final vuelves ahí va ahí va bien bueno Alfonso te agradezco te agradezco esta charla decime ahí para para la gente que que quiera escuchar a la banda que te quiera escuchar a vos donde puede hacerlo pues mira nosotros tenemos una web que en mi perfil de instagram está que es rrv underground punto com en esa web tenemos todos los discos o sea formamos no te he hablado de eso formamos un colectivo entre yo guillota y otro y el marionetista y otro productor y en esa web tenemos todo nuestro contenido todos los discos el descarga libre todos los videoclips que hemos sacado ya con producciones a otra gente y demás también venta de instrumentales también si a alguien le interesa y ahí tenemos todo el material tengo que subirlo a spotify pero soy un poco vago para spotify lo reconozco las plataformas las plataformas están mejor en la vida perdón por la forma de hablar pero pero en la web está todo pero el disco que yo bajé lo bajé de spotify me parece el de TOS el que mostraste si pero el de TOS va por otro lado el de TOS lo subió TOS lo subió con la cuenta de TOS lo subió Dani que es el vocalista lo subió él yo a mi perfil yo tuve un eso va por plataformas no sé si sabes cómo va y tuve un tuve un enreo con una plataforma quise cambiarme a otra de pago no me salió bien y al final se borró toda la música tengo que volver a subirla la subí me dio fallo y tengo que volver a subirla pero me quema muchísimo bien me quema muchísimo pero es verdad que tengo que volver a subirla hay que hacer un poquito pero bueno pero bueno en la web está todo bien mostrá ya que lo tenés ahí mostrá la tapa del disco para que la gente sepa el que mostraste hoy de TOS ah el de TOS sí ahí va ahí se ve ahí va Antimateria Antimateria genial discaso lo estuve escuchando y bueno lo voy a seguir escuchando me falta escuchar los últimos dos escuché algo pero bueno hoy mirá hoy tengo que trabajar de noche más tarde que ahí ya va a ser de mañana seguramente así que hoy me permiten escuchar música voy a estar al mango con eso entonces eres metalero tú ¿no? por lo que veo no a mí me gusta de todo me gusta de todo soy abierto a muchas cosas pero pero hay canciones que están buenísimas yo me alegro que te guste a mí Chuck Norris no sé si la has escuchado ya pero me encanta sí Chuck Norris me encanta de ese disco me encanta yo creo que es la que más me gusta de ese disco ahí va ahí va y hay una la primera creo que es que empieza con con un sonido tipo de pajaritos algo de eso la primera cual es espérate que no me sé el orden ah sí caza de brujas caza de brujas la que empieza con una sirena sí para los pajaritos creo que es spoiler la de la sirena sí caza de brujas de esa tenemos un videoclip en youtube por si quieres checarlo lo voy a buscar viene ahí bueno caza de brujas es bastante potente bastante mola mucho también sí a mí me gustó eso te mando un abrazo como te dije un gusto un gustazo y espero algún día tal vez nos podamos ver acá o allá y bueno lo mejor y que sean los que sean los éxitos muchísimas gracias un abrazo enorme muchísimas gracias por invitarme también a a tu espacio es un honor tremendo y nada y un abrazo enorme a ti un abrazo enorme a todo el mundo que nos ha visto a toda la gente que me ha saludado que he visto entrar a mí conmigo también y no me he parado uno por uno pero vamos te mando un abrazo y un beso a ellos también y nada y un placer lo dicho vamos arriba estamos en contacto cuando cuando salga ese tercer disco me mandas un mensaje y hablamos totalmente del tirón como decimos aquí muchísimas gracias cuídate chau chau abrazo